Hola, muy buenas tardes. Ahora estamos con la señora Beatriz, Yanva. Nos va a dar ahora toda la opinión suya sobre el tour que hemos tenido hoy. Hola. Hola, buenas tardes. Encantador, el tour. Nos ha gustado todo. El día super amable, conoce todo, nos ha explicado todo super bien. Estamos muy contentas. Nos ha gustado mucho. Ha sido una experiencia fabulosa y muy agradable. Gracias. Muchas gracias. Yanva, ¿quieres decir algo? Bueno, yo he visto todo, pero sí está muy cómodo. Decía así la explicación. Muchas gracias, Yanva. Nos ha gustado mucho. Gracias. Gracias a ustedes.